¿Qué tal chicos? Soy Harry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en OXXO. Hostia, difícil pronunciar. OXXO. 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 No sé cómo es, ¿vale? Es un Hotline Miami un poquito más gore, más creepy. Y creo que os puede gustar, ¿vale? Yo no soy muy fan de esta clase de juegos, pero... Hagamos un esfuerzo. ¿Vale? Ya sabéis, juego frenético, violento, con buena música. Puede estar guay, ¿vale? ¿Qué es un casco? Ah, sí. ¿Qué me ha dado? Una rosa. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué acaba de acontecer? No sé si los volúmenes de sonido estén bien, ¿eh? ¿Vale? Ahí va. Estoy pegando patadas. A ver. Hostia, gráficamente está bastante bien, ¿eh? Va muy fluido, va a 60 FPS. ¿Eh? ¿Puedo rodar? ¿Vale? O sea, gráficamente. A ver, el que diga esto, diga, ¿verdad? ¿Gráficamente? Pero sí. Mmm, parece que ha llegado otro OXXO a nuestras costas. Hace años desde el último. A ver si lo adivino. Encontraste la máscara en alguna parte, sentiste el impulso irrefrenable de ponértela y después de eso no recuerdas nada más. Luego terminaste aquí, boca abajo en la arena. ¿Me equivoco? Siempre es igual. También iba alguien contigo. Tu amada, por lo que parece. Ahora está en las profundidades de la mansión, si es que tienes intención de buscarla. Pero espera, no vayas a meterte allí sin cabeza de más. No vayas a meterte allí de cabeza ni más. Te mataré en el instante. Deja al menos que te explique cómo funcionan las cosas por aquí. En primer lugar, ni te molestes en tratar de irte, no puedes. Y tampoco te molestes en intentar suicidarte. Mientras llevas la máscara, no puedes morir. Acabarás de vuelta en esta misma playa. Y no es posible quitarse la máscara hasta haber destruido el corazón de la mansión. Solo entonces podrás ser libre, ¿lo entiendes? Estupendo. Ahora bien, ¿por qué no nos aseguramos de que te las puedes apañar ahí dentro? Ven conmigo. Lo primero que debes aprender es dar patadas. Las puertas de la mansión están cerradas, incluso para los adversarios que la patrullan. Puedes abrirlas a patadas, a palazo limpio o con algún explosivo cercano. Yo te recomendaría patadas. Voy hasta la puerta y arriba... Vale. Te dispararán con armas, te volverán los disparos, te volverán a gastar mi viejo fusil de servicio, prueba a disparar. Vale. ¿Cómo recojo? Ah, con ratón derecho. ¿Qué su... Te imaginas que son personas. Un segundo. Vale, creo que está mejor, ¿no? ¿Qué hago? Tendrías que hacerte con otra arma nueva o matar enemigos a patadas. Ah, ok. Activar enfoque para rodar. Ah, vale. 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 Tus adversarios del interior de la mansión tendrán tiempo de reacción muy alto. Gracias a esa marca la tienes ventaja sobre ello. Puedes activar una habilidad llamada enfoque. ¿Es algo que hizo tu sentido? El tiempo vala toda la vida, ¿vale? El tiempo vala de toda la vida. Solo una última cosa. A medida que vayas matando enemigos, notarás que hay un medidor que va aumentando. Se trata de un medidor de combo que subes y matas enemigos rápidamente o de algún modo interesante. Esto es de suma importancia, sobre todo si pretendes llegar hasta el final. Los enemigos soltarán más monedas si tienes un combo en curso. Si vas demasiado lento y no mantienes un combo, no soltarán mucho que digamos. Por tu bien, trata de moverte deprisa. No tengas miedo a tus enemigos. Bien, sigamos. Te estaré esperando. Vale, hay que hablar entero. Si te vas y no terminas de hablar, no se trigare a la... ¿Cómo abro esto sin tirar el arma? Ah, vale, con el... Hay que utilizar muchísimo el enfoque, ¿eh? Hay que utilizar muchísimo el enfoque. Más de esto no puedes estar. Llega el momento de la verdad. Buena suerte. Saluda al barman de mi parte. El vestíbulo infinito. Sigue estando muy alto, yo creo, ¿eh? Disculpe, caballero. Parece que es su primera vez aquí. Si tienes la movilidad de dejar el arma, el primer trago correrá cuenta de la casa. Y créanme, va a querer uno. Al primer invito de la casa, ¿qué le pongo? Roxy gratis. Erizo. Cargador de caja. Ah, obtienes un perro de ataque. No te ayudarán las peleas contra jefes. Las puertas se abren al cruzarlas rodando. Las ametralleras ligeras tienen un 25 puertas más de munición. Prefiero el perro, ¿no? Qué guapo es esto, ¿no? Es mecánica más chula. Qué buena integración. El perrete, tú. Ah, vale. Hay que arrojársela. Esta clase de juego, yo soy malísimo, ¿eh? Os lo prometo que en esta clase de juego soy muy malo, tío. Está muy alto, ¿verdad? Despejado. No sé si lo he hecho bien. Está muy alto todavía, tío. Vale. He bajado un poquito la música, que es lo que más alto está, yo creo, ¿eh? ¿Esto que es una granada? Hermano, dame un arma, tío. No entiendo. No, cero cargas. Vale, parece que lo mejor es tiempo bala, pateas. Y mata, ¿sabes? Vale, es lo mejor, yo creo. Por tres. Esta vez lo he hecho muchísimo mejor, ¿no? ¿Qué arma tiene este? Una granada. La he tirado mal. ¡Grande el perrete! Ah, que... Que no tengo arma. Ay, que me confundo. Y le doy al... Joder. Joder, me ponen finísimo, ¿eh? ¡Me ha matado al perro! Me muero, creo, ¿eh? Me ha matado el perrete, tío. Vale, dame un arma. Resucita ahora, ¿no? Lo siento, caballero. No se permiten armas en el bar. Sin licores la voy a hacer un error, ¿eh? Dame otro perrete. Toc, toc. Hostia, que esto cuesta mucho. Las puertas de cristales se pueden romper de un solo disparo. Escudo de recarga que puede parar una bala. Reciben 50 puntos más de monedas. Pero tienes que pagar todos los daños ocasionados. Reprovisión. Repone las bebidas del bar. Sale más caro reponer un bar que tener... Eh... Que tengan menos bebidas. Un momento, por favor. ¡Ah! Cambiarlas. Vale. Reroll, supongo. 25 partes por la idea de penetrar. Los enemigos sueltan más monedas. Es mucho más probable que entres en una cámara extraviada. En una cámara extraviada. Voy a llevarme eso. ¿Hay una persona allí? Ey, hola. Hace tiempo desde la última vez. Bienvenido a la sala de las rosas. Somos un pequeño y humilde establecimiento que ofrece bebidas a las cansadas almas que lo necesitan. Mi labor aquí es importar licores nuevos para el bar. Aunque el bar está bastante bien aprovisionado, de vez en cuando es bueno añadir bebidas nuevas en la carta. Sabes, lo primero es que podemos ayudarnos mutuamente. El coste de importación es bastante alto, más de lo que puedo permitirme. Si pudieras financiar algunas de las tarifas de importación, podré traer más bebidas de fuera. De esa manera podrás añadir permanentemente licores nuevos al bar, que te pueden servir la próxima vez que vengas. Y si pagas tú en esa totalidad, la tasa de importación podrás tomarte la vida de inmediato, a modo de pequeño extra. ¿Qué me dices? No es maltrato, ¿a qué no? Si quieres echar un pisazo a la lista, dímelo y ya. Materia gris, cartuchera, trofeo. Hostia, chaval. ¡El perrete! ¿Dónde veo la barra de enfoque? ¡Joder, tío! Es que me equivoco con clic derecho y clic central, ¿eh? ¿Vale? Me equivoco todo el rato. ¿Vale? No, el perro no. ¡Hijos de la gran puta! ¡Puta! ¡El perrete, coño! Por 2,5. No está mal, ¿no? ¡Muy, coño! Recojo esto, ¡por Dios! Ni está mal. ¡El perrete! Por 3. ¡Joder! Es dificilísimo esto, ¿eh? Te lo prometo, en verdad es súper complicado. Me he reventado, ¿no? 3-7-1, está bastante bien. Quiero echar contra un boss, a ver cómo son. Uy, esto huele a boss, ¿eh? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Sin límite, sin límite, sin límite. ¿Cómo sin límite? Es un boss. Balisco. ¡Qué guapo el boss! ¿Cómo se ha dodgeado esto? ¿Qué coño? Pero, ¿cómo le dodgeo? Vale. Hay que ver bien hacia dónde va a avanzar, ¿no? Muy original, ¿eh? Joder. Me muero, ¿eh? Dios mío. ¡Ah, que me tira cohetes! Lo que eres bloqueado, Sonic. Por la cara. Joder, ¿en serio, tío? Te juro que no me había dado cuenta que el pilar central era un pilar, ¿sabes? Y por eso estaba intentando dodgearle mal. Cuidado. Cuidado. Muerto. Muy guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. La galería cristalada. Los enemigos llevan protecciones. Bienvenido. ¿Qué le pongo? ¿Qué? No sé qué he elegido. ¿Qué voy a hacer por ti? Reventar un enemigo relleno en el foco. Las pistolas recogidas. Tiene un cargador adicional. Reventar un enemigo hace que todos los demás adversarios suelten monedas adicionales. A ver la cartuchera, ¿eh? Creo que está guay. Dame la arma otra vez. Lo que tanquean, loco. Grande PRT. That's my PRT. Fallao. El PRT se lo marca muchísimo, ¿eh? ¿Por qué tienen tantas balas, tío? Buah, estoy frito, ¿eh? Estoy fuera. Welcome to the mansion. Cambia de arma con frecuencia, ya. Pero es que no me las conozco, ¿sabes? Salas de pesada, 5. Muerte, 111. Disparos efectuados. Tanto precisión. Bebidas. Volver a la playa. Si mueres, vuelves aquí. Es como un roguelike también. O sea, es un... Hostia, es un hotline Miami roguelike. ¿Y esta gente? Seguramente hayas reparado algunas caras nuevas por aquí. Somos los sirvientes de la mansión. Somos indigentes, vagabundos y sin techo varios que de alguna manera hemos terminado aquí. Y a diferencia... Perdón. Y a diferencia de ti, 8, por lo visto no hay posibilidad de que nosotros podamos irnos. Bah, no te preocupes. Todos estamos más o menos conformes. Supongo que debería presentarme. Yo soy el jardinero. Mayormente me ocupo de la horticultura de la mansión, pero me he convertido en una especie de cuidador de facto para todo. Probablemente porque llevo aquí más tiempo. Bueno, en cierto sentido. Tengo la sensación de que el barman y la chica que hay con él llevan aquí muchísimo más tiempo, pero parecen contentos en su sala de las rosas, por lo que no los vemos a menudo. De todos modos, no te entretengo más. Buena suerte ahí dentro y si necesitas algo de mí, estaré por aquí. Bienvenido, 8. ¿Sabes por qué nosotros, los habitantes de este lugar, llevamos 8 halos de tu calaña? Significa lobo. Porque eso es lo que eres. Una bestia rabiosa, violenta y desvalida. Un perro hambriento que está así solo por su culpa. Por volver al hocico entre los generosos ofrecimientos de los demás. En suma, patético. Pero no me corresponde a mi juzgar. Yo soy monja de la iglesia del Acero, una organización dedicada a la adquisición y mantenimiento de armas de fuego. Como el único apóstol de la iglesia de este lugar, la mansión me ha conseguido algunos privilegios únicos. A través de mí puedes elegir, salvo con todas excepciones, las armas de fuego que aparecerán dentro de la mansión. Por supuesto, las empuñarán tus enemigos. Con que tenga en cuenta que puedes estar eligiendo las armas que te matarán. Y si adquieres nuevas armas, también se sumarán a la lista. ¿Lo entiendes, hijo mío? Bien, habla conmigo cada vez que te quieras ajustar tu arsenal. ¿What? Ah, hijo mío, la iglesia del Acero le complace tu trabajo. ¿Tus armas? ¿What? ¡Qué fumada! A intentarlo de nuevo, ¿a que sí? Bueno, esperemos que tengas esto esta vez. ¡Qué fumada de juego! El vestíbulo infinito. Vale. ¿No se aceptan armas? Al primero invito a la casa. Cargador de caja. Las ametrías lijaras tienen 25 más de munición. Mantén recoger para atraerse a ti las armas que hayan en cierto radio y aumentar la precisión. Ay, aumentar la precisión, dámelo. Ole. No ganan pavazos si vas a romperlos todos. No tengo nada. Eh, otra vez. Joder, pero es que no controlo ni la munición ni nada, eh. Es muy difícil, tío. Es muy difícil, te lo prometo, eh. Hostia, que he entrado sin armas. ¿Cómo lo hago? Ni tan mal, ¿no? ¿Qué arma es esta? Pero, recogela. No puedo, tío. Soy demasiado malo en estos juegos. Soy muy malo. Vale, ni tan mal. Ni tan mal. Me gustaría que las puertas matasen al enemigo, ¿sabes? Como en el hotline. Pero igual es pedir mucho. Vale. 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 Esto es como una ballesta, creo. ¿Y el arma? ¿Quién me falta? No le doy. ¿En serio, tío? Joder, lo que me ha costado darle a este cabronazo. ¿Qué malo soy, tío? A croata del tiempo. Rodar entre enemigos restaura algo de enfoque. Disparo letal que te deja una bebida y un momento de invulnerabilidad. Tus balas van más deprisa durante el enfoque. Repones las bebidas del bar. No. Deberíamos poner algo, ¿no? Bueno, pero no gastar todo en eso, yo creo. Igual debería pillarme... Esto. La pizca está bien. Me deja tocaete. Me encanta que lo tiras, ¿sabes? Y aquí vamos invirtiendo, ¿no? Poco a poco. No tengo arma. Joder, cómo me cuesta darles, tío. Ah, que el sofá no me cubre. Vale. Yo creo que hay que jugar... Y vas a ir despacio. Pero con jugar tampoco... O sea, despacio también es inviable realmente. Atacan muy rápido, ¿eh? Mierda. Mierda. Acabo siempre tocadísimo de vida, ¿eh? Voy sin arma. Mierda, voy sin arma, tío. Pero coge el arma, tío. Me equivoco de botón todo el puto rato. Vale. Vale. Nice. Dos Artuchos, ¿no? No les mato ni con el tiempo, Bala Qué malo soy, tío Hermano, es que ni con el tiempo, Bala Soy capaz de darles, tío Que ya he perdido, eh Esto no me lo hago A un hit, imposible Igual sí Uf, tiempo mala Me lo he hecho, tío No sé ni cómo El boss otra vez Vale, mierda No sé qué arma escoger ahora, eh Voy a probar esta, tío Ey, ¿ya no está el jardinero aquí? ¿Será otra vez la anaconda esa? Sí ¿Por qué va tan rápido? O sea, que no solo puedo darle en la cabeza O sea, puedo darle en todo el cuerpo también Vale Más fácil que antes, ¿no? Despejado 500 monedas 500 monedas La galería cristalada de los enemigos son meticulosos ¿A qué se refiere con eso? Una bebida, caballero Enfoque se activa mucho más rápido Tu primera bebida será gratis la próxima vez que entras al bar Las balas Las balas tienen un 25% de probabilidad de penetrar Y repones las bebidas del bar Mira, óptica Qué guapo está el concepto de la progresión Y el sistema así como de rock-like, ¿no? Vale No me llega para completarlo Pero bueno, casi, ¿eh? Coge el arma, coño Me equivoco de botones Hay que cambiar los botones Para que se me resulte más cómodo Pero es que es imposible no comer daño, tío Te lo prometo Siento que es imposible no comer daño Hombre, si le voy de frente me voy a comer daño Buena Enfoque Coño Joder No tengo... Espérate ¿Me estaban dando a través de la pared o qué? Ah, me están dando por la espalda, tío Puey, vi un pavo aquí Esto creo que es una bala, ¿eh? Vale, perfecto Un tirito y una vida Bien Bien ¿Cómo he fallado eso? Bueno ¿De verdad? ¿En serio? Me muero, tío Uh, dos por uno creo Ha sido esto Hay que jugar rata, tío Vale Hay que jugar así Coño que estaba vivo todavía Hijo de puta, tío Con esta arma no voy a ningún lado Una pistolita, tío Vale, o igual sí Vale, o igual sí ¡Qué cabrón, tío! Qué difícil es Es muy difícil Los enemigos a veces Dejan un charco de sangre Al morir Lo que hace que suelten Más monedas Es que yo no soy bueno En este juego En esta clase de juego No soy nada bueno Volver a la playa A ver A ver si hemos desbloqueado algo Algún NPC o algo Las armas y tal La primera vez que llegué aquí Me puse a cuidar un bonsai Me resultaba contemplativo Lo de ir cortando Cuidadosamente las ramas Moldeándolo a mi deseo Pero como todas las cosas En la mansión Se acabó poniendo marrón y hueco Pudriéndose desde dentro a afuera Hice todo lo posible Por salvarlo Pero nada pareció funcionar Después de eso Vamos a intentar cultivar otro Es lo mismo, ¿no? Ok Bueno, lo voy a dejar por aquí Uf, soy muy malo En esta clase de juego Pero me ha parecido una pasada ¿Vale? Si te ha gustado Lo tienes ya disponible en Steam Échale un ojo Pero que tremendo juegazo, tío La verdad Espero que os haya gustado Un pedazo de like Vete a Twitch Esas cosas que lo tienes En la descripción Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!